Yvette Morán de Murat, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, realizó la toma de protesta al voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conformado por 35 voluntarias oaxaqueñas interesadas en el desarrollo social de su estado. Esto con el objetivo de sumar esfuerzos y abrazar lo más posible el trabajo en mejora de los y las oaxaqueñas. Cada voluntaria formará su propio equipo, el cual debe ser de al menos 10 personas, y desarrollará proyectos que atiendan las necesidades de la Secretaría o dependencia a la que esté adscrita. Yvette Morán de Murat reiteró el trabajo que realiza de la mano con el gobernador del estado e invitó a las voluntarias a tener vocación de servicio y hacer los proyectos con amor y de esta manera trabajar para enfrentar las carencias que tiene Oaxaca. Porque yo creo que todas estamos aquí por la misma preocupación, que es ayudar a Oaxaca. Que quiero que estén aquí porque ustedes quieren estar, no porque las mandó alguien, no porque las invitamos, sino que estemos aquí realmente por el corazón. Porque ni sus esposas van a tener mejores chambas, ni se les va a pagar más sueldo, ni van a haber privilegios para nadie. Esto es una suma de un grupo de mujeres que queremos hacer algo por nuestro estado. Necesitamos sumarnos, entre más seamos, pues más vamos a poder hacer por Oaxaca. Y lo único que nos vamos a poder llevar es lo que hicimos por los demás. Porque lo demás no sirve, no nos lleva a nada. Y a mí me ha dado mucha satisfacción personal en mi vida, saber que me acuesto todos los días y a veces dejo de ver a mis hijos, a veces dejamos hasta de comer todo el equipo del DIF. Pero sabemos que estamos haciendo algo por los demás. Así que tener este voluntariado para mí es de veras un honor. Sí les quiero pedir que las que se queden, las que estén sumadas, lo hagan con esa causa, con ese amor a Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.